Hola a todos, aquí Bartelix otra vez de vuelta Hoy os traigo un gameplay de Minecraft Story Mode Que es una historia que han sacado al estilo Minecraft Pero tiene historia ahora y supongo que seas un personaje y habrá que hacer diferentes cosas Por lo que me han dicho, es un juego de tomar decisiones también O sea que las decisiones que tomas influyen en lo que luego puede pasar Al estilo Until Dawn por ejemplo Y bueno pues me apetecía jugarlo y digo va voy a subirlo al canal a ver Así que allá vamos chicos A ver que tal Elige tu apariencia Vale pues esta mismo, le he dado para ver si cambiaba pero bueno esa mismo Vamos a iniciar el episodio 1, la orden de la piedra ¿Veis? Esta serie del juego se adapta a las elecciones que haces, la historia se ajusta según como juegas Es lo que me había comentado A ver vamos a meternos un poco en la historia Con cada año pasado, más y más detalles son perdidos Y nos hemos lesionado Y nos hemos llegado de la historia de todas las elecciones que han tenido Y nos hemos llegado a tener, por lo que no es Y nos hemos llegado a tener, por lo que nos hemos llegado a tener Era de invención. Magnus the Rogue, quien le channelía su creatividad destructiva para el beneficio de todos. Y Sorin, el arquitecto, creador de mundos y líder de la Ordena de la Stone. Estos cuatro amigos, juntos, darían tanto para obtener su lugar correcto como cuatro heros. Sua gran campaña llevaría a ellos en un viaje peligroso para luchar a una misteriosa criatura conocida como el Ender Dragon. En el final, la Ordena de la Stone se creó victorioso y el dragón fue derrotado. Sua historia completa se deslizaron a las páginas de la legendas. Vale, pues bueno, como habéis visto, pues... Cuatro héroes, a mí no sé si estaban o siguen estando. Y a ver ahora a donde nos sitúa. ¡Ah, guapa! 100 zombies de tamaño de un pollo, pollo de tamaño de un zombie. 100 zombies de tamaño de un pollo, ¿no? Así pequeñitos, así fácil. Por lo que he visto, hay tiempo para las respuestas y no te avisa mucho, por lo que parece, tampoco. un poco. Un poco. I've got a daylight sensor on the roof, and if I did this right, these lamps should turn on once it gets dark. I didn't want to just leave rooven here with nothing, while we're at the building competition. He's coming with us? ¿En serio? ¿Qué tipo de pregunta es eso? ¡Mira, es cerdito! Ok, no estoy diciendo que no debería venir. No, no. Ruben es mi mejor amigo. Lo voy a tratar como si fuese mi perrita de verdad, que tengo 10 cosas, molestándome. No quiero darles una otra razón para llamarnos losers. Estoy cansada de eso. Estoy cansada de ser un rostro. ¿A quién le importa lo que piense? Que diga lo que quiera la gente, hombre. ¿Veis arriba a la izquierda? Olivia lo recordará. O sea, que depende de lo que conteste. A lo mejor luego se lo... pasa una cosa o pasa otra. Me gusta, me gusta este tipo de juegos. ¿Un creeper? Típico colega contigo. Toma ahí, venga. ¿Qué es lo que pasa con ti? ¡Great! Ahora voy a sentir como un pego en Endercon. Pensaba que éramos burbos. ¡Eso no fue divertido, Axel! ¡Eso no fue divertido, Axel! ¡Eso te ha dado buenos momentos y ahora voy a ser contigo. ¡Eso te ha preocupado a la muerte! ¿Te trajaste las luces? ¡De supuesto! ¡Eso no fue divertido, Axel! ¡Eso te trajaste algo para el chico pequeño! ¡Eso! ¿Te trajaste a Ruben, un desguido? Um... ¡Vamos a hacer una convención! ¡Alguien tiene que usar un costume! Hostia, qué guapo, míralo. El Dagón Delfín. ¡Se ve fantástico! ¡Me gusta, me gusta! ¡Me ha llevado un millón de horas para construirlo! ¡Sí, un millón de horas! ¡De verdad te trajaste las luces, ¿verdad? ¡Sí, estoy listo! ¡Estoy esperando a ti, chicos! Si él fuera realmente tu mejor amigo, no le dejarías ir a fuera y vestir como eso. La única cosa más peligrosa que poner un costume en un chico es tratar de retirarlo. ¡Suscríbete y agrega tu cosas! ¡Vamos a encontrarte abajo, ¿verdad? ¡Vale! Vale, pues lo que os decía. Hay cuatro héroes o había o no sé bien cómo está la cosa. Vale, yo aquí tengo un póster de uno de ellos, por lo que parece. O sea, que ser el típico fan. Típica niña pequeña que es fan, supongo. ¿Ves? ¿Crees que algún día queremos a un famoso? Que se quiere hacer famoso y tal, con sus amiguetes. Vale, a ver qué hay en el cofre. ¡Vale, a ver qué hay en el cofre! ¡Vale, a ver qué hay en el cofre! ¡Definitamente tomo estos! ¡No sé nunca cuándo necesitarle a un poco de pecado! ¡Vale! ¡Aquí que pone! Un día de estos días, vamos a ganar la competición de construcción de Endercon. Y cuando lo hacemos, la gente mirará a nosotros y dirá... ¡Hey! ¡Ahí están a Jesse y Rubén! ¡Venadores de la competición de construcción de Endercon! Vale, pues por lo que parece, se ve que hay una competición de construcción. Y... Creo que el que gana, pues saldrá aquí en los carteres, esto supongo. Esto es una armadura. Supongo que para entrenarse. A ver el cerdo que dice. ¡Dame un Dragon War, Rubén! ¡Ojo, eh! ¡Pues acojona! ¡Ojo con el cerdito, eh! Cerecito, me parece más mono. Bueno, pues creo que a ver si me deja irme, ¿no? Bueno, voy a mirar esto porque parece que es lo único que me falta. Pero no creo que hay mucho que me mirar. Ah, vale, falta ponerle alguna armadura para pegarle a la calabaza esta. Así que, a ver, este cofre es por aquí. Ah, Flint and Steel, no es demasiado chavio. ¡Pedernal! Vale, pues vámonos. ¡Vámonos, Rubén! A ver, ahí nos vamos. ¡Míralo cómo bajan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es todo! ¡Vamos a rodar! ¡Sí, hombre! ¡Rol! ¡Vamos a rodar! ¡Sí, loco! He oído una rústica muy rústica sobre la competición de construcción. Pero ustedes tienen que promisar no de decir nada. ¡Ok! También, es en dos partes. Cada parte más emocionante que la última. ¡Vámonos, Axel! Part 1, el especial guest de este año es Enercon, es nada más que Gabriel, el guerrero, el frío de él mismo. ¡Wow! ¿Qué es la parte 2? Part 2, según mis sources, el ganador de la competición de construcción es going to get a la minera. Vale, quien ganó el concurso podrá conocer a la minera este año. No significa nada si ganamos. Pero si ganamos, ¡Oh, hombre! Esto me gustaría conocer a todos los ganadores. Me gustaría conocer a Gabriel, ¿no? He subido, no tiene un póster ahí y todo. Un sueño. Un sueño. ¡Todo bien! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¿No? ¿Me gustaría conocer a Gabriel? ¡Apucha! ¡Apucha! ¿Inには a costumas de instalar a la minera este año? ¡Apucha! 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 ¿Un sueño no llegaron? ¡Apucha! ¡Apucha! Más información, no tienes que estar durando después de aquí, ¡Apucha! ¿No tienes que ir a gardero de la minera? ¡Apucha! ¿No tienes que ir a chest? ¿Estoy me gustaría saber? ¡EApucha! ¡Ea! ¡Apucha! ¡Apucha! Esta vez vamos a ganar, que pesimistas esta gente, madre mía, ellos no lo recordarán. Tienen pinta de ser los primarillos de la zona, que nunca ganan y tal, a ver, a ver como va la competición esta. El punto de la competición de la construcción no es solo construir algo. Tienes que hacer algo para ser notificado por los jueces. Ok, entonces, ¿cómo hacemos esto? No solo construir algo funcional. Lo construir algo divertido. Después de terminar la máquina de fuego como planejamos, luego construir algo genial encima de eso. Podemos estar en cuenta de algo. Si queremos una reacción de los jueces, construir algo malo. Así que diré que construir un creeper. ¿No sería mejor un Enderman? Estoy más oscura de Enderman que los creepers. Ambos tienen sus momentos. Ambos son bastante oscuros. Y luego de nuevo, te has oscura de la mierda de nosotros con un creeper. Ok, vamos a construir el creeper. ¿Estás con la idea de Axel? ¿Qué pasa con la idea de Axel? ¿Qué pasa con la idea de Axel? ¿Qué pasa con la idea de Axel? Podría ser totalmente genial. Es genial. Sí. Creo que esta es la primera vez que decidimos sobre algo antes de llegar a la competición. Creo que tenemos todo lo que necesitamos. No haría que agarrar un poco más. Vamos a agarrar. ¿Estamos tan preparados? No podemos perderlo. No podemos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga! Uno para todos y dos para uno. ¡Vámonos! Preparación es dar. ¡No! Es la misma cosa. ¡Lo olvidemos! ¡Team! 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 Venga, vamos a coger las cositas para montar un creeper aquí improvisado. Un creeper improvisado. Madre mía. Que te cates ahí. El cerdillo. Vamos. Ahí por Gabriel. Arenita. Tinta de pulpo. Madre mía. Está más fuerte que yo. La tía no vea con el cerdillo encima. No soy capaz de hacer yo ni una de estas. Ahí. A coger... Flores. Vamos arriba. Madre mía. Si no ganamos este año será un fracaso, eh. Como nos estamos preparando. Cogemos roquita. Esquilamos unas ovejitas Vamos a coger la lana Ah, por suerte que he cogido el cofre Las cosas esas El girador ese Ahora sí Venga, vámonos Bueno, ya tenemos todo, ¿no? One, two, three, team ¿Pero qué le ha pasado al cerdo? ¿Por qué no lleva el traje del dragón? Vaya fallo, vaya fallo Ahora veréis que milagrosamente lo llevará Vemos lo que estamos construyendo, tenemos todo esto para ello Estamos muy listos Este año va a ser diferente No solo estoy listo para construir Estoy listo para ganar ¡Vamos a ganar! Los perros Oh, genial Hay Lucas y los ocelotes La rivalidad continúa ¡Muy bien! Tienen camarras de cuero ¡Muy bien, bien, bien! Bueno, bueno, bueno Pero no es la orden de los perros La orden de los perros La rivalidad es aquí Lucas, venga un montón de estos perros ¡Vamos, chicos! Chulitos, los chulitos del barrio, míralo ¿Ves? Axel, ¿y cómo te lo haces? No, eres el nombre de la banda ¿Tiene el nombre de la banda? No estamos listos para esto No estamos listos para esto ¿Maniáticos? Mucho por perder anónimo La orden del cerdo, ¿no? La orden del cerdo La orden del cerdo La orden del cerdo ¿Verdad? 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 ¿Verdad a Rubén? ¿Verdad? ¿Verdad a Rubén? ¿Verdad a mí? Va por ti, Axel La orden del cerdo La orden del cerdo ¿Verdad? Siempre he pensado que estas puertas en Minecraft eran muy estrechas ¡Verdad los gilipollas estos! No, verás, como le manda el cerdo, verás Nada, ya estamos aquí Se ha dicho cabina 5, ¿no? Nada, no hay nada que robar por aquí Aquí están las cabinas Aquí no están los otros ¿Es que no tenemos nada que hacer, ¿no? ¿Es que no tenemos nada que hacer, no? Bueno, voy a darles ánimo a mi equipo No estoy enseñando mucho más genial Pero vamos, no tenemos nada que hacer, seguro Olivia lo notó Lo notó que les estoy mintiendo, ¿no? Un poquito Bueno, ahí viene Esto prevé una pelea aquí Con espadas de diamante ¿Qué dices, gilipollas? Esto no es comida No es comida Este es el más normalito, el rubio ese que está allí Petra Uff, una zorrita, ¿eh? No, 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 tía Por un precio, ayuda a quien sea Bueno, ya hablaremos, ya, Petra Ya hablaremos ¿Ves como el rubio este era más? ¿Por qué no nos olvidemos de todo esto? Y, ¿sabes? ¿Por qué no nos olvidemos de todo esto? Porque, vaya, amigos ¿Por qué no nos olvidemos de todo esto? Oh, qué tonto Ladies and gentlemen Yuhuu Bueno, Gabriel the Warrior Ay, venga, venga Joder Venga, haremos uno El látigo del guerrero Pam, pam, pam Es que somos unos perdedores Es que no sabemos ni saludarnos Mira que encima no tienen ni dedos Que solo hay que chocar así pa'lante, ¿sabes? Madre mía Nadie me recordara eso Con lo fácil que es hacer un saludo en Minecraft Que no tienen dedos Solo hay que chocar cuadrado en cuadrado Madre mía Ahora, ahora Team 1, 2, 3, Team No hay cerdito No hay cerdito No hay cerdito No hay cerdito Y delante un creeper Joder, si no ganamos Es que está bañado, ¿eh? Nada, eso mierda Eso mierda también Nada, eso mierda también Nada, nada Vamos a ganar el concurso este año He tenido que venir yo a ganarlo Y ahora El momento de la verdad El momento de la verdad Dale, dale, dale Venga Oh, hombre, eso parece tan genial Vamos a ganar esto, por supuesto Claro El creeper fue definitivamente la correcta manera de ir Mira todo el mundo ahí flipando Claro que sí ¿Ves? ¡Buenos días, hombre! Esa voz me ha sonado a GTA, ¿eh? Bueno, ya veo el gilipollas este con la lava Efectivamente Es que me cago en la puta Mira, el tío me ha quemado el cerdo ¡Puta! Gilipollas, ¿eh? Me hace un buen puño, cabrón Cuideme con tener Ruben Vamos a por el cerdo, tío Que es mi amigo Es por pura del concurso Oh, madre Ay, ay, ay Este con lo grande que es, tío Lo podría enchufar, pero es más tonto Mira, déjeme ver Luego yo te diga que es tonto Vamos, va Por culo, se quema, que se queme Joder Iba a ganar el concurso, tío Bueno, ahora verás Que se va a hacer de noche Y van a salir los pichos A ver, a ver Ruben ¿Dónde estás? Justo Dime un oink Si puedes oírme Dime un oink A ver Huella de cascos Salidas de cerdo, ¿no? Bueno, salido por aquí entonces Vamos Justo Hay una pastanaga, ¿no? Vamos A coger la zanahoria Esto es para que los cerdos Sinquen Cuando vea una cerdita O sea, daré al Ruben Para que se ponga morado el tío Ya verás que bien se lo pasa ¿Ves? Es que estaba claro que había muchos cerdos Muy bien, de casco Ya no voy a mirar Porque hay un montón de cerdos aquí Es normal Está aquí detrás Yo creo que se vería un poco Mira, un pollo Pollo con una pata Vamos a seguir por aquí Demasiada noche Me van a encontrar todos los bichos ahí Ah, bueno, sí tengo una espada de madera Bueno, aquí hay humito Disfraz ardiente Ya verás que me Se aparecen Aparecen aquí las chuletitas de cerdo Mira Las chuletas Coge la chuleta Que no, hombre, que no No se veía, ¿eh? Que no estaba el cerdo Voy a apagar el humito este No se va a quemar el bosque Tío, pero me han jodido el disfraz de dragón Coño A ver Hombre, ahí dentro parece que hay luz de sillas, ¿no? Vamos por aquí Me encantan las minas, ¿eh? A ver si nos podemos aplicar un poquito Sacamos diamante Y lo vendemos por el pueblo Agujero oscuro No, no tiene minta Vámonos Nada, el espacio es la pausa Iba a saltar yo con el espacio como en el juego Bueno Lo típico que parece que es el cerdo Y luego es un puto zombie O una araña O un esqueleto O algo de eso Ya verás Ya verás, ¿eh? Ah, no, es el cerdo Míralo Ay, pobrecita Mi cerdito Ven aquí, anda Mi cerdito Toma ahí Pero que falta ¿Te falta una cerda? ¿Para que se ponga morado? Me alegra verte Hay que salir de aquí Bueno The zombies are coming Pero, pero ¿Cómo vas a estar bien? Chocorrio un momento ¿Ves a qué? Sí, ahora otra vez Bueno, no es el cerdo Vamos por ahí Uf Madre mía Soy la elegida En Matrix Bueno, ya está Se me saca la espada Y mátalos a todos Bueno, bueno Se pone seria la cosa Tac, 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 tac Toma ahí Venga, venga Venga, venga Stay behind me Venga, venga, venga Venga, venga Fatalities Pues todo Sigue, sigue, sigue Venga, venga Venga, venga Por esto Estamos cerca Uf, 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 uf Se van los zombies para allí ¿Qué pasa? Madre mía Vaya bugazo aquí Bueno, voy a dejar que se acerque Voy a dejar que se acerque Voy a dejar que se acerque Porque si no Hay aquí un bug Me lo puedo hacer retroceder, eh Atrás Atrás A chúfale Vamos Siguiente Madre mía Que bug Esperaré aquí Que venga ahí A ver Venga A tomar por culo Ahora Ahora sí que estamos jodidos Bueno, ahora es la típica escena de película Que ahora estás encerrado Parece que vais a morir Y aparecen tus amigos Aparece Oh, o el guerrero O el guerrero O el guerrero Ese seguro Ya verás El ídolo Normal No, no, no Hay demasiado A puños A puños Uy, está caradito el cerdo Bueno Todo ahí Míralo Lo han dejado el ojo morado Al pobre Bueno Spider-Man Esto las odio en el juego Las pitas arañas Te lo juro Qué asco Get off me Get off me Vamos a darle un acú aquí Fuera Fuera, bicho Bueno ¿Ves? Como iba a aparecer alguien Bueno Es Petra Madre mía La ha puesto fin a la araña Come on Vámonos Vámonos Y las telas Ahí, ahí, ahí Tengo telas No sé ya Así pago un arquito Y verás Un arquito Fulo aquí todos Pero Petra Cariño ¿Dónde estás? ¿Dónde me estás llevando? ¿Dónde me estás llevando? Acabamos de salir De una manada de bichos Y nos metemos aquí En una mina Pero ¿Dónde te vas llevando esta cosa que quieres mostrarme? Cuidado, Jesse No quieres tener una reputación como una mamá No, no es mi primera vez en una caja, Petra Sí, pero ¿Tú has visto una espalda de bichos? ¡Wow! ¡Vámonos! 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 Suena sospechoso Me manda una pava para darle un diamante luego He's kind of strange, I guess But hey, everybody's got their thing And you never thought to ask him Hey, what's with your whole totally normal, not at all weird skull thing As long as this guy is willing to pay I earned that diamond Wow Beautiful, like diamonds in the sky In a single day, you went to the nether You killed a wither skeleton I mean, I did build a super cool statue But no Más o menos Yo construí un clipper y tú fuiste el inframundo y mataste a un wither You know, you could come with me Si, ahora estoy yo, va a ir Con una, sin espada y sin nada Y yo que gano Dame otro diamante a mi, hombre Él te lo recordará Hay que ser chungo en el barrio Bueno, espadita Píale diamantes No, si no tiene Está acabando una calavera por un diamante No creo que tenga diamantes Los cofres no se puede ver lo que hay O sea, simplemente Simplemente Te los abres y te dan lo que a ellos les parece Supongo que ahora me da la para Para hacerme una espada, no sé, de madera o de piedra Pues de piedra Perfecto Mejor que la otra Y aquí el crafteo Oh, que guapo Quiero recordar que era así Muy bien Ahí lo tienes Venga, espadaca aquí Ahora sí que no hay quismetosa Mira, me la guardo ahí En el agujero mágico En la buchaca mágica de la espalda En el bolsillo mágico El faro de los gilipollas Hombre, sí, la verdad Sí, sí No está mal Sí, puede que tenga razón Siempre hay que llevarse bien con todo el mundo Y esta seguro que luego Me ayuda o algo No necesito una lectura sobre el poder de colaboración, Petra ¿Qué tal una lectura sobre el poder de mis pies? Es corto, pero duro Vamos, vamos, rápido ¿Recuerdas lo que Andercon era antes? ¿Recuerdas lo que nos hicimos antes? ¿Recuerdas lo que nos hicimos antes de que fuimos? ¿Recuerdas lo que nos hicimos antes de que fuimos? Con el pañuelo en la cabeza No me acuerdo como se llamaba ahora Uy, ¿qué le pasa a hacerlo? Vale, ahora sé que es lo que le pasa a hacerlo Bueno, the zombies are coming again Yo la veo clara Abajo, a saltar Sí, sí, no miras así porque el agua no te hace daño Que juego al Minecraft, a mí no me engañéis Aquí salta Aquí no nos van a reventar el puente y encima ¡Vamos a saltar! ¡Woohoo! Vaya, igual me han reventado el puente, vaya tela ¡No el cerdo! ¡El cerdo volador! Jajaja Ah, hostia, era como la presentación Qué guapo, mola, eh De momento me está gustando el juego A mí este tipo de juego me gusta No tiene mucha acción, pero Tiene... Tienes que tomar decisiones Y historia y hablar A mí me gustan estos juegos Mira, tía, todo flipadilla Bueno, verás ¡Bueno, ahí! ¡No, pollitos, no! Madre mía, tenemos ahí nuggets para el rato, eh Bueno, no El cerdito, pobrecito ¡Mi cerdito! Tienen los comorados Murciélagos Mira, otra de cara mala leche tiene la tía Toma ahí al murciélagos Hacemos los pulpitos Y para adentro